La terminal. ¿Cómo estás, Juli? Buen día. Adelante. Hola, Lagarto. ¿Qué tal a todos? Y hoy nos vinimos a otro lugarcito de la ciudad. ¿Ustedes verán la terminal en la parte nueva, donde están todos los colectivos? Miren todo lo que... Es una pasarela de gente esto. Inclusive vamos a tratar de ir pasando por acá para que vean, porque es impresionante. Yo, Lagarto, les diría que hasta incluso hay más movimiento que el día de la primavera. Y particularmente acá son casi todos jóvenes los que estamos viendo con bolso, moche. Miren acá las valijas. Miren las valijas. O sea, se van a tomar estos cuatro días como unas mini vacaciones, ¿no? Como la mayoría de la gente quisiera estar haciendo. Vamos a ver, a hablar por aquí, a ver a dónde se van. Hola, señora. ¿Cómo le va? Bueno, no quiere salir. Esto suele pasar. Vamos a ver por acá. A ver, si tenemos suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hola. Cuéntenme quiénes vinieron y a dónde se van. Mamá y los dos hijos. ¿Mamá y los dos hijos? Sí. ¿Dónde se están yendo? Mira Clavero. Mira Clavero, muy bien. ¿Van a disfrutar de estos cuatro días? Dos días. Volvemos el domingo. Muy bien. ¿Ustedes cuántos años tiene? Siete. Muy bien. ¿Van a disfrutar allá? Espaciar. Espaciar. Espaciar nada más y descansar. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a ir caminando un poquito más para allá. Bueno, te cuento, Lagarto, que son cuatro los días, ¿no? Claro. Es que la gente tiene para disfrutar. Las reservas hasta el día de ayer superaban el 80% en prácticamente todos los destinos turísticos de aquí de nuestra provincia. Vamos a hablar aquí con... Miren qué mochila que tiene. Este se va, no sé si de campamento. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias. Estamos en vivo. ¿Dónde te vas? A Capilla del Monte. A Capilla del Monte. Vimos esa mochila y dijimos, quizás vayas en carpa o tipo mochilero, ¿no? Para nada. Para nada. Contame. Una mochila, nada más. Una pata. ¿Qué has reservado? En Capilla del Monte reservamos un hotel. ¿Qué vas a disfrutar? ¿Cuál es el atractivo que más te lleva? Cerro del Cerro Eritorco. Vamos a subir. Ya estuvimos hace como un mes atrás y ahora de vuelta vamos para atrás. ¿Precios? ¿Has visto algo? ¿Qué pareció? No, no, no. No, sacamos una parte con previaje, lo que es el hotel y después el resto aprovechamos. Pero nada más que sea. Fantástico. Aquí tenemos a uno de los choferes. Le vamos a preguntar si querés lagarto rapidito. Sí, por favor, el chofer preferido. Bastante movido, mucha gente, mucha demanda. Muchos jóvenes se ven con el hotel. Sí, de todos. Sí, pero más jóvenes, sí. ¿Usted a dónde va con su colegio? Yo a ningún lado. Yo coordino acá. Ah, bueno, listo. Justo agarramos al coordinador. El destino más elegido es la última pregunta. San Marcos Sierra, Cruel Eje, Capilla del Monte. Muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, este es el movimiento que se ve, que se percibe también en la otra terminal. Donde llegan los colectivos de larga distancia, también estaba llenísima llegando toda la gente de Buenos Aires, Rosario, de distintas provincias, para disfrutar de este fin de lagarto. Bueno, que además de Juli, hay que agregarle que está la fiesta de la cerveza, que lo normal indica que esta semana, siempre la segunda semana de la fiesta, es la más multitudinaria de todas. Sí, exactamente, en Villa General Belgrano, lagarto, estos cuatro días son los que la gente más quiere disfrutar. Cuando se llena más, vamos a ir entrando, porque quiero también mostrarte, mirá lo que es acá adentro, no es únicamente afuera, que están subiendo los colectivos. Mirá las colas de gente que hay para sacar los boletos. Y como vos decías, ¿no? La fiesta de la cerveza con el espiche, cuando revientan el barril ahí en el escenario. Sí, sí, una fiesta para jóvenes, para la familia, para disfrutar, ¿no? De todas las culturas. Bueno. Así que mirá lo que es esto. Impresionante, en buena hora. Algunos comparan, sí, algunos comparan, claro, porque esto recordemos que trae más empleo, es bueno para la actividad económica, acá en la provincia de Córdoba. Y muchos comparan este fin de largo con el de Semana Santa, también, por la cantidad de gente que ya se está movilizando, que es muchísima. Bueno, bárbaro, Juli, lindo panorama de lo que está pasando allí, en buena hora, que la gente sale a disfrutar de nuestra sierra. Mirá, tenemos la ventaja que a 30 minutos, 40 minutos, una hora, ya estás en el medio de paraíso. Sí. Medio de paraíso. Y obviamente, mucha gente estará aprovechando el previaje, que ha dado muchos resultados. Por supuesto. Es ventajoso para ahorrar unos manguitos. Bueno, gracias, Juli. Y mirá, esas imágenes son de ahora, de la terminal, ¿eh? Un éxito, un éxito este fin de semana largo. Se hacen estos fines de semana largos con fines turísticos para la gente y sobre todo para activar la actividad. Córdoba es una provincia turística y tiene que estar activa los 365 días del año. Solo hace falta generar condiciones favorables para la gente. Bueno, en estas épocas difíciles, tiempos difíciles, que la gente pueda tomar un respiro es bueno, es saludable. Lo triste, digamos, si hay que ponerle una nota negativa, es que solamente, con suerte, el 10%, 12% de la población puede disfrutar de estos viajecitos. El resto no lo puede hacer, ¿no? Pero, bueno, al menos algo es algo y hay mucha gente que, mucha gente, muchos trabajadores que están favorecidos por esta posibilidad de viajar, aunque sea por dos o tres días. Bueno, gracias. Ya volvemos en un ratito, ¿eh? Volvemos enseguida. Lo voy a saludar a Gustavo Trombeta, que está...